que te pareció la película? no sé yo me veo me veo me veo ¿qué? ¿qué? pero que fue lo que tiene que fue lo que se gustó en la parte en la parte en la parte esta es su compañera ven se ríe por después si me revolucionó la industria que tal como están? espero que estén muy bien el día de hoy el día de hoy nos encontramos caminando vamos a ir rumbo al cine el día de ayer se acaba de estrenar en nuestra querida ciudad de Tapachula, Chiapas el festival de cine francés entonces como tarea debemos de ir a a ver una película de este festival esta es una película de nuestra elección pero cabe la suerte que el día de hoy se va a estar exhibiendo chocolate es una película que la quiero ir a ver entonces ahorita vamos a ir a la casa de un amigo y vamos a ver que sale también hoy no es el día del cumple bueno, hoy no es el cumple es la otra semana pero hoy se va a festejar a una amiga se llama Betty si estas viendo este video en próximos días Betty eh esperemos que que no lo se no las no las hayamos pasado chingón en tu festejo por eso que vengo así de de look así es vamos caminando por zapachulam eh bien pues estamos a punto de llegar a la casa de mi amigo vamos a correrle porque la cena está hace un poquito tarde la película empieza a las 7 son 6.40 que es la chubaya? aquí estoy afuera no? aquí estoy afuera no? que remnants o tierna la camarita salida saludos hay pambes de eso? jajajajajaka contento porque va ganando con los que compran partidos Cuánto va, cuánto va el prensa el señor? Cuatro, dos... Dígalo conmigo, dígalo conmigo Con veracruz, papá ¿Por qué no agarran a su marchante en América? Jajajaja ¡Ese le da la vuelta, cabrón! No, en América porque nos dio una lana por ahí Sí, voy por ahora te alcanzo para tu cámara Jajajaja Por eso me alcanzé para mi cabrón ¡Voy por ahora! ¡Los 200 metros! ¡Me siento mejor! Como no se me cae la cámara ¿Woo? ¿No? ¿No? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡MUNDA! ¿Esa es quien te prestó? ¡No! ¡La compró papi! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Pecho ¿Como estas? Tranquilo, tranquilo ¿Quien sabe quien es dueño de la camara? ¿Está allá? Es igual Chiquita, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ay, verga Nunca había visto Si puedes, a ver si te vi Bien, aquí vamos a la galería a dos pendejitos ¿A los novios, no? No, no sé Están pedos, pero bueno Pero uno es mañate del otro, por si no sabes Ah, bueno ¿Sabes esos pedos? Pues no sabes Yo le revuelvo la caca a él Saco, que puto asco Puede, puede, no sé Puede, no sé Le revuelvo la caca Lo había escuchado La chinga tu madre No, la chile, voy a revueler la caca Pues sí, wey Del culo sacas caca, no Sí, me tengo entendido Igual, del culo De tu verga Haces pipí Y sacas semen, no Pero no sacas, lo revuelves caca, wey Bueno, en algunas ocasiones, pero Y no, el pipí es todo lo de tu Es un desecho líquido Todo el desecho, pero el líquido Y el otro en desecho No, es lo mismo, wey Te estás infectando No, es lo mismo a desecho, wey Pues sí Wey, pero el peo es que yo No te he gestado El líquido de otro sólido, wey El peo es que yo no te he brinado en la boca, wey Exacto Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ricardo Carlos y Sebastián García. No me dejan eso. Esto me va a grabar la cena. ¿Vale? No me dejan. ¡Abelados! ¡Ay, por el efecto! Mira acá. ¿Para qué? Sí, cuente con una cena. Sí, güey. Esperamos. Vamos a comer. ¿Venera? 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 Sí, güey. ¿Venera? 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 ¡Pad they cook. Ideal la cena! ¡Papá, Srif達! ¿Venera? ¡Excel Villan! ¡Dóis! ¿Venera? Due la challenges. ¿Verdad nos ha reservado? ¡atura venta la comida! ¿Te va a gustar o es? ¿Te va a gustar algo completamente diferente? ¿Legal? ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? Buenas noches. ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? ¿De la G? ¿Sería 2 y 3 de la cosa? ¿Es de la parte de arriba? 9 y 10 de la... 9 y 10 de la... 2 y 3 de la D 2 y 3 de la D 2 y 3 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¿Qué te pareció la película? 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 ¿Qué te pareció la película?